Hola amigos, ¿cómo están? Yo acá muy bien, en mi casa, porque no pude ir al jardín. Hace unos cuantos días que no voy al jardín. ¿Saben por qué? Porque me tengo que quedar en casa, igual que se quedan ustedes, para cuidarme, para poder lavarme las manos y para no enfermarme. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Ana, soy la ceño de los osos del turno de la mañana del jardín. Y este video, seguramente, además de los ositos, lo van a ver los ositos de la tarde de la ceño Magui y los elefantitos de la ceño Cari. Pero, ¡ah! Me había olvidado. Tengo un amigo que también tienen que conocer. Él es mi gato. Es mi gato Garabato. Los ositos ya lo conocen, pero saluda a los amigos que no te conocen, Garabato. Saludalos a todos, ¿eh? Muy bien. ¿Y saben por qué estamos Garabato y yo? Para enseñarles una canción. ¿Dónde fuiste, Garabato? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué colaborador! Muchas gracias, Garabato. Garabato me trajo esto. ¿Saben cómo se llaman? Binoculares. Y son para ver y explorar todo lo que hay alrededor. Si quieren en casa, pueden hacer uno. Pedirle a mamá, papá, la abuela, la tía o a quien sea que esté con nosotros, que nos haga uno. Se hace con rollitos de papel higiénico o los rollitos del papel de cocina. Así podemos aprender esta canción. ¿Te parece, Garabato? Muy bien. Ahora Garabato me va a esperar acá, mientras yo les canto esta canción para que aprendan en casa. Es así, mirá. Iba caminando por el campo, iba caminando muy contenta. Y de repente, algo se mueve detrás de un árbol. Seguro hay algo. Voy a mirar con mis binoculares. ¡Shh! Quédense quietos y escúchenlo. Pero, ¿escuchá cómo hacía lo que se movía detrás de los árboles? Hacía... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué era? Era un animal. Pero, ¿qué animal hace? ¡Mmm! Y nos da la leche. Y es blanca, con manchas negras. ¿Adivinaron en casa? ¡Sí! ¡Es eso! ¡Es la vaca! ¡Una vaquita! ¡Ay, qué susto que me dio! ¡Esa vaquita! ¡Ay, qué susto que me dio! Iba caminando por el campo, iba caminando muy contenta. Y de repente, algo se mueve detrás de un árbol. Seguro hay algo. ¡Ah! ¡Shh! Quédense quietos y escúchenlo. Escúchá cómo hacía. ¡Grrr! 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 ¡Quiero la papa! ¡Quiero la papa! ¡Ah! ¡Hablaba! ¡Era un animal que habla! ¿Cuál es el animal que habla? Más bien que repite. Repite todo lo que dicen los humanos. Es verde. Tiene dos alitas. Tiene plumas. Un piquito. ¡Ah! ¡Cuántas pistas! Seguro ya lo adivinaron. Sí, es eso. ¡Muy bien! Era un lorito. ¡Ay, qué susto que me dio! ¡Ese lorito! ¡Ay, qué susto que me dio! Voy a ver si encuentro otro animal. Iba caminando por el campo. Iba caminando muy contenta. Y de repente, ¡ah! Algo se mueve detrás de un árbol. Seguro hay algo. ¡Ah! Quédense quietos y escúchenlo. Escuchá cómo hacía. ¡Aú! ¡Aú! ¡Aullaba! ¿Era un perro? Podría ser un perro, pero... No sé, es muy parecido. Era otro animal. Hay que pensar. A ver, tiene orejas puntiagudas. Tiene colmillos. Es muy parecido a un perro. Pero no es un animal para tener en casa. Porque no es una mascota. Es un animal salvaje. ¡Sí! Muy bien, amigo. Adivinaste. Era un lobito. ¡Ay, qué susto que me dio! ¡Ese lobito! ¡Ay, qué susto que me dio! Y a ver, el último puede ser... ¡Ah! Ya sé. Es otro que tienen que adivinar. Y es así. Iba caminando por el campo. Iba caminando muy contenta. Y de repente, algo se mueve detrás de un árbol. Seguro hay algo. ¡Ah! ¡Shh! Quédense quietos y escúchenlo. Escuchen cómo hacía. Este es muy difícil y me da un poquito de miedo. Así, así. ¡Ah! 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 Guau, guau. Mmm, sí, ya sé. Pueden ser muchos animales. Se ve que es un animal que está un poco enojado. Se ve que es un animal salvaje. Pero les voy a dar otras pistas. Tiene garras largas. Es parecido a un gato, pero mucho más grande. Con cara de enojado. Con colmillos súper grandes. Y además, tiene una melena. ¿Y saben otra cosa? Hay una salita en el jardín que tiene este nombre. A ver si saben. ¡Ah! ¡Sí! Es eso, amiguito. Era un león. Era un leoncito. ¡Ay, qué susto que me dio! Ese leoncito. ¡Ay, qué susto que me dio! Muy bien, amigos. Espero les haya gustado la canción con las adivinancias de animales. La pueden cantar en casa y además, pueden jugar con muchos animales que se les ocurran. Haciendo los gestos y los ruidos que hacen esos animales. Yo de acá, les mando un beso muy, 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 muy grande a todos. Y espero verlos muy pronto en el jardín. Ya prontito nos vamos a juntar para jugar con la señor Cari y con la señor Magui. Así que les mando un súper beso. Y nos vemos la próxima. ¡Chau, amiguitos!